En muchos de mis vídeos te he hablado de la importancia de respirar por la nariz, que es una de las claves para tener una respiración sana, saludable. Y bueno, míralos, pero vamos, te resumo varias cosas. Así consigues que el aire se humedifique, que se filtre, que lo mezcles con óxido nítrico y que la respiración sea más ligera tanto al entrar como al salir. Y así no expulsas tanto CO2 de golpe. Pero hoy lo que te quiero traer es un súper truco, ¿vale? Un truco muy peculiar que yo lo he practicado con mis clientes y con mis alumnos para mejorar esa respiración por la nariz. Que no tengas más remedio que respirar por la nariz. Y es un truco muy sencillo, una estrategia que la puedes hacer cuando estés en casa, ¿vale? Hay muchos alumnos que se me quejan de que tienen la nariz atascada. Mira, yo la tengo ahora un poco atascada. Bueno, pues con esto vas a ver cómo vas a respirar por la nariz sí o sí. Pues es, aquí va. Atento. Voy a traer la nariz. El agua, que si no, aparte de no poder respirar por la boca, tampoco puedo hablar. Pero con la boca llena de agua, a que no puedes respirar por la boca. Y tienes que respirar por la nariz. Pues sí, aquí va este truco. Pasa buen día. Hasta luego.